Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel Superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Vamos a estar hablando de la rueda de prensa que acaba de dar Hansi Flick Que diría que es el Mandalorian, vamos a ponerle el nombre del Mandalorian This is the way, porque creo que esta frase de this is the way la ha dicho 20.000 veces No 20.000, pero la ha dicho algunas y cuando la ha dicho un par de veces he dicho Hostia, el Mandalorian, justo acabo de ver la última temporada de estos días Y this is the way, this is the way, this is the way, this is the way Motherfucker, this is the way, yes, this is the way Bueno, pues esto es lo que un poco está diciendo Hansi Flick This is the way, ¿y cuál es el camino para salir de la crisis? Luchar y trabajar, ya está Y sobre todo, importante, no hablar de los árbitros Lo vamos a comentar porque tenéis que acostumbraros en el barcelonismo Que no tenéis un entrenador llorica Lo siento, no tenéis un entrenador llorica No tenéis un entrenador que vaya a tirar de árbitros para justificar el trabajo de su equipo Eso se acabó Eso se acabó Y menos mal Menos mal porque la responsabilidad de Hansi Flick No es hablar de los árbitros Ni cambiar el estamento arbitral Ni poner en duda la calidad de la competición O ponerla en duda tipo está corrupta Porque entonces, ¿qué cojones haría él en el Barça? No creo que ningún entrenador quiera ser entrenador de un equipo De una competición que esté adulterada De salida, no creo que haya nadie Me puedo equivocar, pero no creo que haya muchos entrenadores Del estilo Hansi Flick o de esa jerarquía Millonarios que tienen la vida resuelta Que se vengan al Barça Sabiendo que la competición está adulterada Y para qué cojones voy a entrenar yo al Barça Si aquí no se puede ganar porque está adulterado Es que no lo veo venir Vamos, no me lo creo Por lo tanto, no queráis ir por ese lado La cuestión, siempre digo lo mismo Si nuestro entrenador no tira de árbitros ¿Por qué nosotros o alguna parte de la afición Sigue tirando de árbitros? ¿Por qué? ¿No habéis aprendido nada de Hansi Flick? ¿De verdad no habéis aprendido nada de este entrenador? Viendo cómo ha rendido el Barça hasta los últimos tres partidos de Liga Que por cierto, tres partidos de Liga Que repito, Rafinha mete el tercer gol en Balaidos Y ese partido se gana Evidentemente ese partido se gana por goleada Y aquí Santas Pascuas Pero bueno, se perdió, que es lo que pasó Tampoco Flick va a estar haciendo cosas de cambiar el pasado O proyectar el futuro Que esto es una cosa que también lo hace Bueno, suscribiros al canal, darle like si os gusta el vídeo Y vamos a repasar un poco lo que ha hecho Hansi Flick Sobre algunas de las temáticas Le han querido preguntar por el tema del arbitraje Oye, oiga, usted dijo aquello De que aún no le habían explicado Lo del fuera de juego de Lewandowski El otro día Todos los árbitros de las tertulias Porque estamos todos de acuerdo Le hacen un penalti a Kubarski Que incomprensiblemente, teniendo Salabar No se pita A pesar de que el chaval acaba con sangre en el tobillo Hansi Flick lo ha dejado claro Si jugamos bien, no dependemos de estas cosas No dependo de estas cosas Tengo que jugar yo bien Él está pendiente de lo que él controla El árbitro está fuera de su control Por lo tanto, como entrenador del Barça No puede estar pensando en los árbitros No puede Más cuando el Barça ha hecho un partido Que todos reconocemos que era malo Entonces cuando tienes el problema De que has hecho un partido malo Y hay una jugada puntual Que no te la pitan Es que tú tienes que saber Circunvalar Porque como sabes Que los árbitros se equivocan No puedes depender de sus aciertos y errores Porque si dependes de sus aciertos o errores En realidad estás diciendo que tú Sales al campo Y ganando o perder es un tema aleatorio Que depende de lo bien o lo mal que lo haga el árbitro Eso no es posible en el Barça Por lo tanto, Hansi Flick No está abonado a este discurso Que repito Lo voy a repetir mil y una veces Muchos están abonados a este discurso Porque este discurso les da dinero Tráfico, relevancia Y quedan como dioses Porque es muy fácil decir eso Y conseguir que te aplaudan hasta con las orejas Está chupado Está pero chupado No tiene ningún tipo de mérito Pero bueno, por eso Como no tiene ningún tipo de mérito Y da un rendimiento altísimo Pues se sigue con esa línea de pensamiento O técnicamente se hace ver Que se va con esa línea de pensamiento Por otro lado Ha hablado de varios jugadores Le han preguntado por Casado Si se nota mucho que no esté Ha dicho que no se ha centrado en si se ha notado o no Ha dicho que Casado lo hace muy bien Que tiene muy buena lectura Y por eso cuando se pierde el balón Casado es muy buen corrector Porque él entiende muy bien Dónde tiene que estar Dónde tiene que ir Dónde posicionarse Cada vez que el Barça pierde el balón Y también lo hace Cuando le Cuando tiene que atacar Sabe muy bien Dónde tiene que tirar el balón Dónde están los espacios Entonces que Casado lo está haciendo muy bien Que ha mejorado muchísimo Desde que él llegó Que incluso ha debutado con España Pero no se ha centrado en decir Que el otro día Se pierde porque no está Casado Porque evidentemente Hansi Flick tampoco Es de tirar de una sola pieza Como la justificación De Ah me falta Casado Ya no podemos ganar No porque entonces Esto sería Un problemón de cojones Esto sería Mi proyecto depende de Casado No tiene ningún sentido Para un entrenador Pensar que su proyecto Depende de un único jugador Pero Los periodistas Les gusta tirar del De Un solo factor Faltó este factor Coincidencia Se pierde Correlación Causa-efecto Ya está Ya se montan sus películas Pero claro Un entrenador serio O alguien serio Eso no lo hace Le preguntan por el tema Le intentan pinchar Con temas mierdas Como por ejemplo Le dicen Oye que el otro día Sale Frenkie de Jong Y no se cambió El brazalete de capitán Y en otro partido Si se lo habían cambiado ¿Qué pasó? ¿Ha habido algún cambio De jerarquías en el vestuario? Por el cual no se cambia En el brazalete Y tal Y dice Hansi Ni me había enterado Dice Ni me había enterado Dice En Alemania No hacemos estos cambios De brazalete Cuando un capitán Está con el brazalete Y entra otro capitán Aunque tenga mayor jerarquía Ya no se cambia el brazalete El brazalete lo lleva El que ha estado jugando el partido Esto se hace aquí en España Me parece bien Y yo ni me di cuenta De que esto haya pasado Si ha pasado No tengo ni idea De por qué no se cambió Y yo te digo ¿Por qué no se cambió? Porque el Barça iba perdiendo Y a los jugadores Lo último que les importaba Era donde estaba El puto brazalete de capitán Y se les pasó normal Que vaya chorrada No estaban pensando en eso Estaban pensando En cómo levantar El puto partido O sea que Es estas preguntas Que le hacen Luego le preguntan un poco Cómo salir del bache Cómo se puede salir Desde el bache Y ha dicho Que simplemente hay que luchar Que simplemente hay que luchar Que hay que dar el 100% Que si no se da el 100% No se puede luchar Le han preguntado Por bueno Si tiene que hacer cambios Para volver a coger Esa mentalidad luchadora Y dice que claro Si piensan hacer cambios Pero entonces Ve el entreno de hoy Y ve que todos los jugadores Dan el 100% en el entreno Y dice Claro ¿A quién cambio ahora? Si hoy he visto Una implicación total Por parte de todos Entonces ya No te da para decir Hostia es que Kunde está mal Lo que pasa Que yo también aquí Le diría a Hansi Flick Esto que una vez dijo Ricky Rubio Hay tíos que entrenan muy bien Y juegan muy mal Y hay tíos que entrenan muy mal Y juegan muy bien Entonces al final El rendimiento máximo Yo creo que se tiene que medir En los partidos No en los entrenos Yo creo que donde Tudo tiene que realmente Valorar al futbolista Y más cuando se juega Cada tres días Es en los partidos Si el jugador no rinde En el partido Me da igual que mañana En el entreno Lo haga al 100% Si en el partido No ha estado al 100% El próximo partido Igual no juega Yo creo que tiene que valorarse Más el rendimiento En el campo Que el rendimiento En el entreno Porque al final Lo que impacta al Barça Es el rendimiento En el partido No en el entreno Entonces hay que valorar Las dos Y repito En una temporada Tan cargada de partidos El rendimiento En el partido Tiene que ser El factor fundamental Para determinar Si un jugador Vuelve a jugar o no Y luego el rendimiento En los entrenos Es otra variable adicional Para mirar Si los jugadores Están bien No están bien Etcétera Pero el rendimiento Del partido O de los partidos Tiene que ser para mí La parte O el factor Número uno Para determinar Si un jugador Tiene que repetir o no Luego Y en base a su historial No en base al último partido Es decir Si Jules Koundé Te viene jugando De puta madre Y comete la cagada De Balaidos Yo no lo voy a sacar Porque viene de puta madre O sea Es un partido solo No voy a tener en cuenta Solo el último partido Tengo en cuenta Su trayectoria Tengo en cuenta También su historial Porque si no Sin historial es muy difícil Entonces estaría cambiando Cada vez que uno pincha Lo estaría cambiando Luego le han preguntado Por Chesnik Y han dicho Si Chesnik Está para jugar O qué Ha dicho que ha hecho Un entrenamiento muy bueno hoy Muy bueno Como diciendo Que quizás hasta ahora No acababa de coger el ritmo Pero que ahora lo ha hecho muy bueno Pero que de momento Su portero titular El de Hansi Flick Es Iñaki Peña Y que no planea hacer cambios Es decir Que no planea nada Para que debute Chesnik De momento De momento Ha dejado muy claro Que su portero titular Nos gustará más o menos Pero el portero titular Ahora mismo Sigue siendo A ojos de Hansi Flick Iñaki Peña Lo que implica Que Hansi Flick Cree que los goles Que han cajado Iñaki Peña No son verdaderamente Culpa de Iñaki Peña Que es verdad Que si miras las jugadas Bueno para mí Hay un poquito de culpa Pero son dos chutes Que están muy bien ejecutados Por el delantero Y también hay que recordar Que el equipo rival juega Y aquí le preguntan Oye tienes una media Antes de estos Tres últimos partidos de liga De ocho fueras de juego Por partido A favor Y ahora estás en tres ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se hace peor la presión? ¿O el rival Os está cogiendo la medida? Y dice Bueno Claro La respuesta La respuesta normal No es la que ha dicho Hansi Pero la normal sería Son las dos Son las dos Los rivales nos estudian E intentan contrarrestar Porque saben que jugamos a esto Dos No estamos presionando bien Y por lo tanto Están consiguiendo El objetivo de preparar el partido Para romper nuestro fuera de juego Y lo están consiguiendo Es un producto Posiblemente de las dos variables Bajada en la presión Porque ¿Qué pensamos? Que el Madrid no había visto Ya suficientes partidos del Barça Para romper el fuera de juego del Barça Y coño Casi lo rompe Fue de milímetros O de centímetros Que no lo consigue Mbappé Romper varias veces De hecho metió dos goles Mbappé Lo que pasa es que los dos En fuera de juego Entonces Claro ¿Qué ha cambiado? Bueno Ha cambiado un poco Un poco de suerte Porque claro Cuando son tan milimétricos Pues es un poquito de suerte Como con el español Y un poco Que sí Que el Barça baja un poco Sus prestaciones generales Y que los rivales Intentan romper ese fuera de juego Haciendo cosas Que se pueden hacer Evidentemente El fuera de juego no es infalible Entonces bueno Es un combo Pero bueno Él dice que sí Que claro Los rivales no se estudian más Pero esto es lógico Esto es evidente Que cada vez Te intentan pillar el truco Al final Que te piden el truco Casi siempre depende No de que te lo pillen De que Te lo pillan Porque tú no lo haces tan bien Porque cuando tú haces algo muy bien Mike Tyson Cuando entrenaba fuerte Y muy bien ¿Qué es que? Que los rivales no lo estudiaban Y los seguían hoqueando En el primer asalto Buster Douglas ¿Por qué le gana? Bueno porque en realidad Mike Tyson lo tiene tocado En un momento dado Y lo perdona Y entonces luego El otro le tumba Pero Mike Tyson Ya ese combate Ya fue poco preparado Ya fue un poco Bueno Hacer un poquito del paripé Porque pensaba Que lo iba a ganar A Buster Douglas Súper fácil Entonces habitualmente Cuando un equipo O un deportista de élite Que es altamente dominador De repente pierde Muchas veces No es tanto porque le han pillado el truco Sino porque él ha bajado Sus prestaciones En ese partido en particular Porque todo el mundo Que juega contra un Superclase Tiene un plan Conocen muy bien A qué juega Y cómo juega El problema es que Por más que tengan un plan No son capaces de ejecutarlo Porque el otro es excesivamente bueno Y esto es lo que pasa El Barça ahora mismo Le están pillando en los partidos No porque el rival Lo haya pillado No porque el Barça Ha bajado mucho Sus prestaciones generales Y esta es la causa De que ahora los rivales Rompan mejor el fuera de juego ¿Qué más le han preguntado? Le han preguntado por Araujo Que cuando volverá Ha dicho que está cerca Que no sabe si volverá Mañana o el próximo día O cuándo Pero que ya está entrenando A un ritmo muy bueno Y que está cerquita De estar recuperado Y sí ha confirmado Que Dani Olmo Está para jugar mañana O sea que posiblemente Dani Olmo Mañana sea titular Igual que Casado Y recuperemos al medio del campo Ha alabado mucho Dice que no le gusta dar nombres Pero ha dado nombres Y ha alabado a cuatro en particular Ha alabado a Íñigo Y Kubarsí A los dos Dice que son dos centrales Que están dando Un rendimiento altísimo Ha alabado a Pedri Que dice que corre mucho Y que se mueve mucho Y que hace mucho esfuerzo Y ha alabado a Rafinha Luego ha dicho Bueno no quiero decir nombres Y tal porque tal y cual Pero queda claro Y yo estoy de acuerdo Que es que estos cuatro tíos Son los únicos Que ahora mismo están Realmente al nivel De cuando empezó la temporada O de cuando el Barça Venía lanzadísimo El resto Están un poquito más desdibujados Lewandowski es normal Porque Lewandowski Si no llega a Manoles En su zona de influencia Lewandowski no pinta nada Pero el resto Los laterales El que acompaña habitualmente A Casado y a Pedri Pues nota también El que sale Ya sea Fermín O Pablo Torre Pues tampoco han acabado De dar el tal Lewandowski que no recibe Bueno Hay algunos jugadores Que O algunas posiciones Que han estado un poquito Por debajo del nivel Así que nada señores Esto es un poquito Lo que ha comentado Hansi Flick Seguramente ha comentado Alguna cosilla más Pero yo creo que Que esto es básicamente Lo que ha dicho Hay que seguir luchando Hay que seguir trabajando Y nada Él dice que lo que quieren Es ganar la liga Porque está en el Barça Y que el Barça está Para ganar la liga Pero que si no se gana Se aprenderá mucho Para la temporada que viene Este comentario Es el típico raro Porque dices Hostia Hablar de la temporada que viene Ahora es medio raro Pero bueno En general Hansi Flick No busca excusas No busca cosas raras La Porta ha ido a hablar con él Dice que lo hace muchas veces Yo le pediría a La Porta Que no intente entrar al vestuario Él a resolver la situación Que está Hansi Que para eso hemos contratado a Hansi Que no le quite poder a Hansi Flick Que no entre La Porta a dar charlas Que si tiene que hablar con Hansi Que es normal Porque al final es su superior Y le quiere preguntar Cómo está la cosa Y quiere un informe Está bien Lo que yo intentaría Que el presidente Bueno Pues no hiciera estos gestos Y simplemente Oye Si hay que hablar Con Deco y el presidente En el despacho del presidente Pues va a su subordinado Con Deco Y hablan del tema deportivo Y le dan una explicación De lo que está pasando Pero a mí ya sabéis Que prefiero que haya Un orden Donde nadie pise el vestuario Más que Hansi Flick Y Si Hansi Flick Tiene que responder a sus jefes Sea en el despacho de Deco O en el despacho de presidente No en el vestuario Decidme qué pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Yo soy Espider Y soy Kule Suscríbete Suscríbete Yo soy Espider Y soy Kule Gracias por ver el video.